Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, le saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Continúa cadena de juicios contra presos políticos. Alex Hernández y Roger Reyes son declarados culpables. Ortega destituye a Orlando Solórzano como ministro de Fomento y Comercio. Régimen ataca al Consejo de Derechos Humanos de la ONU previo a la presentación del informe sobre Nicaragua. En El Pulso abordamos la situación de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua en el Día Nacional del Periodista. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes, primero de marzo de 2022. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania continuaron este martes por segundo día consecutivo. Medios internacionales indican que las partes no han llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra, por lo que la ronda de negociaciones podría continuar el miércoles 2 de marzo en la frontera polaco-bielorrusa. El ministro de Relaciones de Exteriores de China se comunicó con su homólogo de Ucrania para expresarle su profunda preocupación e instó a encontrar una solución mediante negociaciones. El ministro chino habría firmado el inquebrantable apoyo de su país a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin conversó con el venezolano Nicolás Maduro. En la llamada telefónica, la dictadura de Venezuela reafirmó su apoyo a Rusia. El Parlamento Europeo pidió hoy a la Unión Europea conceder a Ucrania el estatus de país candidato. Mientras tanto, las tropas rusas continúan avanzando hacia la capital de Ucrania. Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un ataque contra la torre de televisión de Kiev. Otras ocho personas fallecieron en un ataque aéreo en una zona residencial de Kharkiv. Se calcula que hay más de 660.000 refugiados en seis días de conflicto. Daniel Ortega decidió remover de su cargo a su eterno ministro de Comercio, Orlando Solórzano. Mediante un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta, Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Solórzano al frente del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, y en su lugar colocó a José de Jesús Bermúdez Carvajal. El nuevo titular es economista especializado en integración regional y ya había fungido como director de Comercio Exterior y vice-ministro de esa cartera, pero fue apartado del puesto en 2015 y luego reincorporado. Medios nacionales indican que Solórzano fue quien presentó su renuncia por problemas de salud. Durante una entrevista televisiva realizada en el 2020, el exministro desató una controversia al evidenciar que desconocía el costo de la canasta básica, a pesar de haber estado en el cargo por más de 10 años. Los dirigentes opositores de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Alex Hernández y Roger Reyes, fueron declarados culpables por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Ambos presos políticos llevan más de seis meses encerrados en la dirección de auxilio judicial, conocida como el nuevo chipote, y según sus familiares, Alex Hernández, de 31 años, padece de la presión alta, es hipertenso y tiene problemas en la piel, y Roger Reyes, de 36 años, está presentando pérdida de memoria debido a las torturas. El 28 de febrero, la jueza décimo distrito penal de juicios, Nancy Aguirre Gudiel, declaró culpable al sociólogo Irvinarios, de 62 años, en un proceso lleno de irregularidades, según los abogados defensores. La Fiscalía pidió contra él una pena de 13 años de cárcel por cometer su puesto menoscabo a la integridad nacional, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La alta comisionada de Derechos Humanos, Princhel Bachelet, presentará este miércoles 2 de marzo el informe anual sobre la situación en Nicaragua, en el marco de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El documento, divulgado días antes en una versión en inglés, incluye un reporte detallado sobre los encarcelamientos de opositores, el aniquilamiento de la opción electoral, los crímenes contra las comunidades indígenas del país, la penalización del derecho a decidir a las mujeres y los ataques contra los medios de comunicación. La oficina de la alta comisionada recomienda al régimen iniciar un diálogo nacional significativo. Ante el evento, la delegación de Ortega se apresuró a descalificarlo a priori y lo acusó de valorar la aplicación de los derechos humanos de manera dispar entre los países. La procuradora general Wendy Carolina Morales señaló al organismo de ser permisivo y tolerante con las barbaries que cometen las potencias y de ser irracionales con los países en vías de desarrollo como Nicaragua. El Ministerio de Salud, Minsa, informó que entre el 22 de febrero al 1 de marzo hubo 101 nuevos casos de COVID-19. En relación a la semana anterior, son ocho casos menos. La institución pública asume solo un fallecido por el virus en siete días, una cifra que mantiene congelada desde octubre de 2020. Con base en los datos, el COVID ha dejado 226 muertos y más de 18.100 casos confirmados en dos años de pandemia. Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta un acumulado de 5.984 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 32.032 casos sospechosos de contagio. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Este primero de marzo es el Día Nacional del Periodista en Nicaragua. Organizaciones advierten que el país encabeza la lista de violaciones a la libertad de expresión, de prensa y agresiones directas a periodistas independientes en la región. La Embajada de Estados Unidos en Managua expresó su admiración a los hombres y mujeres de la prensa independiente, afirmando que actualmente la democracia y la libertad de prensa están en peligro. Conversamos al respecto con la periodista Abigail Hernández, integrante de la Comisión Ejecutiva de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, y directora de la plataforma digital Calería News. Recibimos un día con tristeza también. Seguimos documentando violaciones a derechos humanos de hombres y mujeres de prensa. En el último trimestre de 2021, por ejemplo, se documentaron 125 agresiones a 82 periodistas entre agresiones y tipificaciones de delitos. 40% de esas denuncias fueron interpuestas por mujeres periodistas y para nosotros eso es una alarma porque quiere decir que se han incrementado las agresiones hacia mujeres periodistas en Nicaragua y el aumento es importante y significativo. Esto se debe a que mucha de la reportería nicaragüense está en manos de mujeres. En el último semestre documentamos alrededor de 50 exilios y todavía se siguen exiliando periodistas en el país, además de los que se mantienen en un constante desplazamiento. Todo esto se vuelve una prueba de que la agresión a la prensa independiente y esta estratégica y esta estrategia político partidaria del Frente Sandinista de Liberación continúa desarrollándose sin parar, a pesar del discurso que la vicepresidenta Rosario Murillo quiere instaurar del país. Casualmente ayer por la tarde se miraba un comunicado de ella y hacía referencia a la libertad ante prensa y a la una libertad de que los y las periodistas tenían en el país para contar la verdad. La verdad que cuenta la prensa independiente es muy distinta de la que cuenta la prensa oficialista porque no hablan sobre violaciones a derechos humanos, no hablan sobre los casos de impunidad, no hablan sobre corrupción, no hablan sobre temas importantes para la ciudadanía nicaragüense. Pero fíjate que ante todo este panorama, y es algo que estamos mencionando como periodistas, también hay muchas cosas que conmemorar y que celebrar. Creo que a pesar de la tristeza, de los dolores que llevamos como gremio periodístico, también es un día para recordar y fortalecernos en ese compromiso de informar y tenemos que celebrar nuestra valentía. Tenemos que celebrar y que sigamos resistiendo y que sigamos en pie a pesar de la amenaza, de la asfixia económica que estamos viviendo, muchos de los medios de comunicación para nadie es un secreto de que están en la quiebra. A pesar de ese discurso que habla de medios de comunicación enriquecidos por obedecer órdenes políticas o obedecer a intereses específicos, la prensa independiente sigue con la cabeza en alto y firme y asumiendo las dificultades que tiene y venciendo obstáculos que los tenemos día con día, pero aquí estamos. Seguimos resistiendo y seguimos en unidad y la unidad del gremio periodístico es una, seguir luchando por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Mencionaba algo bastante interesante y preocupante, como es el caso del exilio. Este exilio que aumentó pues a raíz de la criminalización de la labor periodística con estas nuevas leyes de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros, por ejemplo. ¿Cómo han tenido que sortear también toda esta remetida judicial de parte del régimen contra los periodistas? La ley de ciberdelitos fue para nosotros la antesala al proceso de criminalización del ejercicio periodístico. Estaban en un proceso de persecución y hostigamiento, pero ya estas leyes son la etapa de criminalización del mismo. En 2021 introdujimos una serie de recursos, más de 30 colegas introdujeron un recurso por inconstitucionalidad ante esta ley de distintos territorios del país. He de decirte que, y lo mencionamos, recibimos una contestación por parte del Estado y era la comunicación de que llamaban a dar explicaciones al respeto entre las personas que mencionaban los circulares de respuesta. Decían que era el momento en que el presidente de la República y el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, se presentaran ante la Corte Suprema para empezar el proceso de investigación y dar respuesta sobre esa ley. Eso fue lo que recibimos como notificaciones. Después de eso no pasó nada más. Entonces, obviamente, tenemos la prueba de que hay una impunidad en el país, de que hay un abuso de poder, hay una arbitrariedad, hay tráfico de influencias en el Estado y pues que tristemente, día con día, el Estado de Derecho de Nicaragua desaparece y se vuelve casi inexistente y en muchos casos está en el recuerdo y en la memoria colectiva de los y las nicaragüenses. El exilio es una consecuencia del nivel de represión y de la estrategia de acallar voces de esa presión y violencia hacia hombres y mujeres de prensa. Sin embargo, el exilio de la prensa independiente no inicia en 2018. Inicia en 2009, 2010, 2012 con un exilio de tipo económico a partir de la fixia económica de muchos medios de comunicación que se vieron forzados a recortar su recurso humano y hacer despido importantes de periodistas. Todavía en 2020, la prensa se vio obligada y forzada a despedir alrededor de 30 periodistas en un solo momento luego de que fuese intervenido a la materia prima y luego también de que la misma prensa fuera allanada e intervenida. Entonces, en el último semestre de 2021 seguimos reportando exilio de periodistas y esto obedecía a esta investigación absurda hacia la Fundación Violeta Barrio de Chamorro. Y digo absurda porque hasta la fecha la fiscalía no ha sido capaz de presentar pruebas contundentes del motivo de esa investigación y además pruebas que, por ejemplo, realmente impliquen a Cristina Chamorro o a cualquier otra de las personas que en este momento son secuestrados políticos que estén relacionados al lavado de dinero y bienes y activos, al igual que en otros casos de periodistas, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Miguel Mendoza, que en una de las supuestas pruebas es lo que publicó en redes sociales. Mira, eso es lo más, yo no sé si debemos de reírnos o reírnos con rabia para disimular y no perder la bondad del corazón. No hay pruebas, son tweets, son posts de Facebook, de redes sociales. O sea, cuando vos haces algo, es público, te pregunto yo, ¿estás cometiendo un delito? ¿Se lo estás publicando? Porque un delito se basa en algo que estás clara de que estás imprimiendo la ley y por tanto lo tienes que ocultar. Miguel Mendoza, al igual que el resto de nosotros y de nosotras, es un periodista que hace su trabajo de informar qué opina y que lo publica. Nosotros publicamos lo que hacemos, espaldamos y fundamentamos lo que investigamos y lo presentamos públicamente. Entonces, es lo que te digo, hay una arbitrariedad, una corrupción que yo creo que ya no tiene ni mecanismos de comparación. Hay un detrimento del Estado nicaragüense en toda su totalidad y por más que el régimen quiera vender un discurso de que están haciendo las cosas bien, no está pasando. No hay Estado de derecho en el país y no solo en cómo se está tratando la prensa independiente, sino cómo se está tratando a los distintos segmentos sociales del país. Continuamos después de escuchar el punto de vista de nuestros lectores, a quienes se les consultó qué opinan sobre la situación del periodismo en el país y si consideran que el periodismo independiente contribuye a la democracia. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Primero que todo, felicitar a los periodistas en su día. A todos los periodistas independientes que con sudor, que con lágrimas, que con exilio, que con prisiones, se han ganado el mérito de celebrar este día. Que Dios les bendiga mucho a todos los periodistas independientes. El periodismo, desde su vocación fiscalizadora del poder, contribuye en sobremanera al cumplimiento de la democracia, fiscalizando a los que se creen poderosos y desenmascarándolos delante del pueblo. Hoy reconocemos la valentía de periodistas de la altura de Miguel Mora, de Miguel Mendoza y de tantos otros. Dios les bendiga mucho. Pronto saldremos de esta situación y podrán ejercer el periodismo como se debe, con toda la libertad. Bendiciones a todos. El periodista independiente, claro que sí, 100% está colaborando para la democracia. Y como el dictador, eso no le gusta, no le gusta para nada, porque él es un dictador. Dictador reprime, lo echa preso a los medios de comunicaciones, prensa independiente. Y de hecho, pues, los periodistas independientes, es bien atacado por el dictador Ortega Murillo, persiguido e incluso tiene en la cárcel. Pero esta cosa un día tiene que acabar. Yo soy primero. Pues definitivamente sí. Estamos en un país completamente donde nos cercenan nuestros derechos. Es lamentable que ni el periodismo pueda ejercer. El periodismo independiente de 2018 está secuestrado. Porque han querido callar al pueblo. ¿Y cómo han venido callando al pueblo? Con las leyes. Ellos ven a un periodista en la calle y es como que miran a un enemigo. Así son las autoridades de Nicaragua ahorita. Si ven a un periodista independiente, es como que ven el diablo. Como que ven el enemigo. Ellos se dañan en contra del periodismo independiente. Porque el periodismo independiente saca las cosas tal y como son. Y entonces, todo dictador busca cómo callar las libertades. Busca cómo callar el periodismo para así silenciar el país. Tanto como nacional e internacional. Y querer demostrar que todo está normal. Eso es típico de los dictadores. Y el periodismo, la libertad de expresión, esto incluye a la democracia. Pero sabemos que en Nicaragua no hay democracia. Han golpeado. Han cerrado los medios escritos. Y televisivos. Porque hoy ya no es los mismos medios televisivos independientes informando. Pero es comprensible. Pero no han podido callar de que se denuncia la verdad. La barbaridad de Ortega y Murillo y su pandilla. Los periodistas independientes. Independientes del poder. Independientes de arreglo con el dictador criminal Ortega y Murillo. Es necesario. Están en la batalla los periodistas independientes. Dentro y fuera. En los diferentes puntos donde ha llegado un periodista. Se ha levantado la trinchera de información. Y se ha sabido coordinar el periodismo independiente. Con los informantes. Desde adentro de las entrañas del poder. Ese es el trabajo valiente y autaz de cada periodista. Felicidades en su día. Si son necesarios. Si el pueblo respalda el periodismo independiente. Este quien esté en el poder. Y es por eso que Ortega se ha convertido en un verdugo. En un criminal. En un psicópata contra el periodismo. Pero no pudo y no podrá callar el periodismo independiente. El día de mañana había ahí el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pues en la sesión se va a presentar un informe. Michelle Bachelet va a presentar un informe sobre la situación en Nicaragua. Y el informe, bueno, que ya se ha publicado en su versión en inglés. Que detalla el marco legal restrictivo. El hostigamiento y las detenciones arbitrarias. Pues a periodistas, a opositores, a todas las voces críticas. ¿Verdad? Y detalla 40 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campaña de desprestigio contra periodistas. Ustedes coinciden con este informe. ¿Cuáles son sus expectativas sobre esta presentación que va a hacer el día de mañana la señora Michelle Bachelet? Nosotros esperamos un informe contundente. Esperamos que nuevamente se visibilice la situación de crisis que vive en Nicaragua. Las violaciones y violencias a derechos humanos. Creo que cada informe que han emitido las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos han sido muy importantes. Obviamente, los datos que retoman están basados en informes de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos. Desde ahí nosotros como organización le damos credibilidad. Y reconocemos también a las organizaciones que están constantemente haciendo este tipo de informes. Nosotros mismos como organización emitimos informes sobre violaciones a derechos humanos de hombres y mujeres de prensa. Recientemente, acaba de salir, el día de ayer circuló en redes sociales un listado de periodistas que se hablan, que son herramientas para difundir noticias falsas como información y que por ello van a recibir una serie de montos. Yo creo que la ciudadanía es muy fácil saber que esto es parte de esa cadena de difamación cuando la información que hay en los medios de comunicación en los que participan estos colegas y estas colegas periodistas son públicas, pero además tienen pruebas sobre lo que están investigando. Entonces, esperamos un informe firme, que sea contundente, que visibilice la situación de hombres y mujeres de prensa. Pero también estamos claros y claras de que un gobierno tan duro, ante un régimen dictatorial, estos informes a veces se vuelven, no tienen el impacto que debe de tener. Es muy difícil cuando hay mucha falta de vergüenza en nuestros dirigentes políticos. Y en Nicaragua la cúpula de poder tiene falta de vergüenza. ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que le queda ahora al periodismo nicaragüense, ya sea dentro del país o fuera? El reto es subsistir, sobrevivir, mantenerte en libertad. Esos son parte de los grandes retos y desafíos que tenemos como medios de comunicación y plataformas. Es garantizar la subsistencia de los mismos espacios de información. Es una tarea difícil, no lo estamos haciendo desde ahorita constantemente. Hay que estar renovando, buscar recursos para sostenerlos. Hacer periodismo no es barato, es una profesión como cualquier otra. Los y las periodistas somos seres humanos que buscamos ejercer nuestra profesión y por ello tener un rédito es lo válido y lo justo. Estudiamos para esto. Entonces, el sobrevivir económicamente se vuelve un reto. Y resistir. Pero creo que, yo te decía antes, que la valentía, la resistencia que hemos tenido, pues es también un aliciente de que lo podamos seguir haciendo. Es difícil, sí. Ha sido imposible, no. Y sin fuentes también, Abigail, porque ahora hasta las fuentes piden anonimato o no hablan, autocensura. Fíjate que me alegra que hayas hecho esa pregunta, que creo que es importante. Para nosotros como organización, eso es más que un problema de tipo periodístico o de tipo profesional. Para nosotros eso es una situación seria. El que la gente se esté negando a denunciar o a dar información sobre situaciones a violaciones a derechos humanos a nosotros como organización, nos preocupa. En este sentido, a largo plazo, esto significa que no van a haber pruebas o se van a limitar las pruebas sobre violaciones a derechos humanos. Y esto significa que tanto organizaciones nacionales, defensoras de derechos humanos, como las mismas organizaciones internacionales, se van a ver limitadas en su trabajo de defensoría. El tema de la autocensura, no solo para opiniones políticas, económicas, sociales, de cualquier tipo. También es un problema que está afectando a la prensa independiente. Nosotros mismos como organización documentamos información donde nuestros colegas nos dicen ¿Sabes qué? Lo hago saber, pero por favor no lo publiques o no lo den a conocer, porque esto me pone más en riesgo. La autocensura y el no denunciar violaciones a derechos humanos es una situación que estamos enfrentando todas y todas. Y esto es parte de esa alerta permanente que nosotros desde febrero de 2021 emitimos y que no hemos cancelado. Seguimos en alerta permanente y esto que vos mencionabas, la autocensura, la negatividad a dar información y a denunciar, yo pienso que es una escalada de los niveles de represión que existen en Nicaragua. Bueno, y ya para finalizar, sin prensa independiente, pues también afecta la democracia. Por supuesto, el ejercicio periodístico es una forma de fiscalización de los poderes, de los poderes económicos, religiosos, políticos y de cualquier tipo de poder que pueda existir en un país. La prensa crítica, los medios de comunicación juegan un papel fundamental al momento de hablar de democracia, de derechos humanos, de derechos civiles y ciudadanos en un país. Mientras vos estás informada, vos podés tomar decisiones sobre el rumbo que querés que tome tu sociedad y que tome tu país y lo podés ejercer a través del voto, lo podés ejercer a través de manifestaciones, lo podés ejercer a través de sanciones de tipo social. Cuando no tenés información sobre lo que está pasando, no podés tomar estas medidas que además son derechos constitucionales, expresar lo que te gusta y lo que no te gusta es un derecho humano, pero que además es tan importante que los mismos Estados los reconocen a través de un documento que se llama Constitución y que tristemente en nuestro país es violentado vulgarmente por un partido político y una familia. Bueno, muchas gracias, Vigail. Muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Los precios del petróleo continúan en alza porque Rusia es uno de los principales productores. Este martes se dispararon en un 9% para ubicarse a 106.82 dólares el barril, a pesar que los países miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron liberar 60 millones de barriles. Los precios del trigo y del maíz también presentan un incremento del 4% porque Ucrania es el principal exportador. La compañía Apple anunció hoy que suspende las ventas de sus productos en Rusia. A su vez, Disney, Sony y Warner suspendieron el estreno de sus películas en los cines de esa nación. El régimen de Nicaragua informó que su embajadora en Rusia ha contabilizado a 47 nicaragüenses en Ucrania. Todos son residentes en Ucrania con pasaporte ucraniano. Aquí termine el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.